Hola, hola, y empezamos así otro episodio de Un Cafecito con Bella, el podcast de Bella Latina Magazine. Hoy estoy muy contenta de la entrevistada, la invitada que tenemos en esta oportunidad. Ella siempre ha estado detrás de la noticia, pero en esta oportunidad ella está muy buena noticia y eso es lo que nos gusta compartir con ustedes acá. El libro se llama 11 latinos que hicieron historia en los Estados Unidos, ¿cierto? Así es. Bueno, tengo dos libros que hicieron historia, entonces aquí resalto la vida y la carrera de 11 hombres latinos en este país y aquí las mujeres están presentes. Naive, ¿qué te hizo crear este proyecto que además es maravilloso porque estimula que los niños lean ahorita que los niños están todo el día metidos en tableta, computadoras, televisión? Hay que sacarlos y ofrecerles entornos seguros, felices, que además les proporcionan educación. Nuestra gente necesita educación. ¿Qué te hizo a ti ir con este proyecto tan hermoso? Gracias. Bueno, dos razones principales. Gracias. 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 Gracias.